Las más recientes encuestas sobre intención de voto para la presidencia coinciden en que habrá segunda vuelta entre el presidente Juan Manuel Santos y Enrique Peñalosa. En vista de que ambos candidatos han marcado claras diferencias con el expresidente Uribe, la pregunta que surge es, ¿qué harán los uribistas en la hipotética segunda vuelta entre Santos y Peñalosa? Para hablar del tema, saludamos a un hombre que le habla al oído al expresidente Uribe, Doctor Fabio Echeverri, muy buenas tardes, ¿qué harían los uribistas en una segunda vuelta entre Santos y Peñalosa? Buenas tardes, Otavario. Muy buenas tardes, Doctor Echeverri. Ahí está pitado usted, los periodistas, falta más de mes y medio de ocasiones para las elecciones. ¿Pero qué? Apenas está empezando la campaña, no han empezado los debates de serio, y ya usted estará realizando los resultados de la primera vuelta. Pero, ¿tú que están preparados? Este país es muy simpático. Ay, no se adelante, no previvan un poquito más con el presente, vale, en esa ansiedad. Mejor dicho, Otavario, como decimos los paisas, déjame mear el caballo, ¿sí? No, pero en serio, Otavario, yo sinceramente sí les pido que manejemos con más progresión de mala recuesta. Porque ustedes, los periodistas, andan como obsesionados con esa bendita encuesta. Sí, señor. Y con respeto, que me merecen los encuestadores, Otavario, para mí las encuestas se parecen a los diccionarios de la actualidad. ¿Cómo así? Sí, ¿cómo así? Porque ninguno de los dos tiene la última palabra. No, pero... No, 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 no. Ariel, que practiquiza, Otavario, que todavía falta mucho. Todavía falta el tracheo. Segunda vuelta entre Santo y Peñalora, que ponga a pensar desde segunda vuelta y de pronto despierta el caribán y le da tres vueltas a los dos. No, sí. El caribán está donde se fue. Bueno, doctor Echeverry. Después hablamos, Otavario, que voy a cobrar la chichigua que me llegó viviendo de copetróleo. Bueno, vaya pues.